Hola Dani, te mando un fuerte abrazo y feliz cumpleaños especial, pásatela bien, que todas tus metas y tus sueños se cumplan y pues sigue como vas y échale ganas, te quiero mucho, a pesar de que no te conozco, te mando un fuerte abrazo, y pues eres una persona muy especial para mí y te mando muchos abrazos y bendiciones Dani, que necesitas que cuide a ti y a tu familia. Hola Dani, feliz cumpleaños y que te la pases en este día tan especial y que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo y algún día nos volveremos a ver y así celebraremos tu cumpleaños y te mando muchos besos y muchos abrazos y que Dios te cuide. Felicidades prima por ser tu cumpleaños y que la pases de maravilla, cumplan muchos años más que que la pases, cumpliendo con tu familia. Sobrina, te deseo muchas, muchas felicidades por ser el día de tu cumpleaños y también te deseo que le eches muchas ganas al estudio para que así salgas adelante cuando ya seas grande. Es todo lo que te puedo decir. Por ser tu cumpleaños, te deseo muchas felicidades, que la pases feliz y contentos con tu familia. Que Dios te cuide y te, Dios te protege y te bendiga donde quiera que estés. Es lo que yo te deseo, felicidades Dani, felicidades. Feliz cumpleaños Dani, espero que tengas un buen cumpleaños, aunque a veces yo te amo. Y espero que tengas un buen cumpleaños, un 10 cumpleaños, un 11 cumpleaños. Te amo, Dani. Hola Daniela, feliz cumpleaños Daniela, te queremos mucho, saludos. Hola Dani, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, te queremos mucho, espero que te la pases bien, te mandamos un fuerte abrazo y que cumplas muchísimos años. Que Dios te bendiga. Happy birthday Daniela. Hey Daniela. Hey Dani, it's grandma. Just wanted to tell you happy birthday. I know right now I'm not there, but I'll be back closer to your birthday. Just wanted to say happy birthday and I love you and salute from Mexico. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Dani, happy birthday to you. Cha, 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 ra, 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 it's your birthday, ha, ha, ha. Cut a cake and say hi, ha, ha. Eat more chicken, Scooby-Doo and Shaggy-Doo. Happy birthday Daniela, Dios te bendiga. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Te queremos muchos abrazos y te deseamos nada mejor que lo mejor. Hola Dani, feliz cumple, que te la pases bonito, en compañía de tu papá, de tu mamá y tu hermana. Échale ganas a la escuela y pórtate bien. Que sigas cumpliendo muchos años más. Que Dios te cuide y te proteja siempre a ti y a tu familia. Te queremos Dani. Te queremos. Ahí está. Hola prima, dile. Hola. Hola prima, feliz cumpleaños. Que te la pases bien. Bien. Dile, ¿cuándo vienes? Sí. A ver, feliciten ahí. Ahí está Dani. No. ¿Cuántos cumple? No sé, como 10, 11, 11. No sé. Hola Dani. Muchas felicidades, hija. Que pases un feliz cumpleaños. En compañía de tus papás. Que se la pasen muy bien. Que cumplan muchos años más de vida, Dani. Cuídate mucho y aquí te esperamos. Vamos a cantarle las mañanitas. ¡Córrele! Sapo, no, verdad, sapo verde. Hola, dile. Hola. Hola Dani. Feliz cumpleaños, mamita. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre. Te amamos. Estás sola. La mañanita. Que encantar. Hola, Dani. Queremos desearte un feliz cumpleaños. Te mandamos muchos besos y abrazos. Te queremos mucho. Que te la pases súper bien. Y que Dios te bendiga siempre. Mándale besito. Muchas felicidades, hija. Te quiero mucho, mamacita. Que cumplas muchos años más. Te quiero bastante, bastante. Te quiero, hija. ¿A Dani? Dani. Felicidades, hija. Te quiero mucho. Que cumplas muchos años. Para el día de tu fiesta, que te la pases muy bien. Eh, Dani. I'm warming up my vocalizer. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Hey, Daniela. Happy birthday. We hope it's your best one yet. We wish you many blessings today and always. Love you lots. Hope you enjoyed the musical. Love you lots of people. 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 Cuando llegaste, mi mundo cambiaste Cuando llegaste, mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón Cuánta dulzura hay en tu interior Verte crecer es mi mayor recompensa Y tu sonrisa me da fortaleza Eres la expresión del amor de Dios Eres perfecta, mi perfecta Gracias por ser mi princesa Gracias por estar aquí Gracias por ser mi princesa Gracias por estar aquí Gracias por ser mi princesa Cada día por estar junto a mí Junto a mí Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro Iluminas mi rostro y mi piel Princesa tú, mi regalo más divino Mi hermosa flor, hice para merecerte Este vientre fue la bendición de mi Dios en la gloria Princesa tú, mi hermosa hermosa Princesa tú, mi regalo más divino Mi hermosa flor, quise yo para merecerte Aquí estaré a tu lado Aquí estaré a tu lado en cada batalla Lograrás lo que tú te pretendas Si hay dedicación Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro Iluminas mi rostro y mi piel Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Mi niña y la angustia espera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No tan bella Yo la vi nacer también La vi crecer no tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció Y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va Pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle Con respeto la vida Se lucha y puede superar También lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar La hora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Yo no la voy a buscar Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí anda cupido Yeah Eh, eh, eh Ozuna El negrito Claro Y el legendario Dímelo Tago Ay, musica y flow Charlie Desde el día en que naciste Papi, no te vayas Yo sabía que eras una niña especial Papi, te amo Siempre aquí O en otro mundo Yo te voy a cuidar Papi, te amo Papi, te amo Papi, yo soy tu princesa ¡Papé! Hija mía, es tu cumpleaños Mi corazón explota de emoción y gran placer Miro tus ojos y revivo esos años Cuando llegaste a casa por primera vez Tantos momentos que con el alma apreció Tu vida es un perfume Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando Mariposa de barrio Mariposa de barrio